Estamos aquí con un paisa, un colombiano que no puede faltar en ningún rincón del mundo. Buenos días, bienvenidos. Sí, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Andrés, de apellido López. Te encuentro aquí en el colisor romano y en el foro romano, haciendo tours. Sí, más que hacerlos, esponsorizándolos, dándolos a conocer. Porque somos los organizadores de la entidad vaticana, que se denomina la Roma Cristiana. Exponsorizamos los tours para el idioma español, primero que todo, inglés y alemán. Qué bien. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia aquí? La verdad que no ha sido fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil. No podemos decir, no quiero decir a priori, que es fácil absolutamente. Se requiere sacrificio, empeño y sobre todo mucha fe en Dios. Y definitivamente este es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y impactantes también. Puede ser, puede ser, con el debido respeto, puede ser. Al menos estas áreas arqueológicas en las cuales estamos son patrimonio de la humanidad. De sitios conocidos milenariamente como importantes de las culturas pasadas. Ya, muy bien. Bueno, y tu concepto de esta obra como tal en aquella época, ¿qué piensas tú de esta construcción, del Coliseo? De la construcción, pienso lo siguiente. Unos artistas, ingenieros, arquitectos y hasta obreros, no con experiencia, verdaderamente con iluminación. Es la palabra. Iluminación, iluminación. En cuanto a arqueología, en cuanto a la estructura, en cuanto a la cultura, bastante triste. Tristísimo que se haya edificado la cantidad de monumentos, no uno solo, son tantos, tantos. Que se hayan edificado con el único deber o con el único propósito humano de darle satisfacción a las familias más holgadas. De entretener las ciudades y los pueblos obreros a través de la descuartización, la sangre y la muerte de las personas inocentes, culpables. Me es triste pensar que haya sido de esta manera. Y así fue para mí. De igual manera hoy también se sigue descuartizando y se sigue matando en muchas partes del mundo, incluido Colombia. Es cierto, es cierto. No puedo decir, no puedo tapar el sol ni con una ni con dos manos. Es cierto, se sigue descuartizando, se sigue asesinando y se sigue derrubando sangre. Pero no creo, personalmente, se ven estas cosas por mucho tiempo. Esto tiene un final, así como tuvo un comienzo. ¿Por qué saliste de Colombia? Por dos motivos y aún tres. Diré que el tercer motivo es el más importante de todos. Comienzo por el último, porque el tercer motivo es espiritualidad, conocer al Creador de cerca, tener con él un encuentro, al Creador, del universo, de las constelaciones, de los planetas, de nuestra propia humanidad, al Creador. Y el segundo, con el ánimo de abrir espacio, puerta, a tantas otras familias y personas que con seguridad ya llegaron y están llegando. Y el primero, educación, de poder expandir y tener muchos más conocimientos de los cuales ya habíamos adquirido. Bueno, un saludo para el pueblo colombiano. Para Colombia, mi patria, mi nación, nuestra tierra, no soy regionalista. Pienso que todos los países del mundo son bellos. Y las manos del Creador están puestas en ellos. Que la humanidad se hace de, que la humanidad, repito, se hace de dura serviz. Pero para los colombianos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y aún en mi nación, repito y reitero, un abrazo grandísimo. Y los invito a que perseveren y busquemos más de Dios, porque Él sí tiene la respuesta. ¡Gracias!